Rodolfo León Gavilán, comandante de la Policía Nacional, un hombre que entregó parte de su vida al servicio de nuestra patria. Hoy descansa en paz, tras un trágico accidente ocurrido en pleno cumplimiento a su labor. La población de la región Lima, en especial de Yaullos y Cañete, recuerdan con afecto al comandante León como un oficial entregado a su trabajo en cada jornada solidaria a favor de los hermanos damnificados por causa de los embates de la naturaleza que afectaron a diversas localidades de la provincia de Yaullos. Como se recuerda, el pasado mes de febrero, los pobladores de Yaullos fueron afectados por las intensas lluvias, huaicos y desbordes de ríos, estableciéndose el puente aéreo. Gracias a las gestiones del presidente regional, Javier Alvarado González del Valle, con la finalidad de trasladar alimentos, abrigos y medicamentos para las localidades de Guantan, Tana, Cacra, Villafranca, Hongos, Linche y Tupe. Un trabajo conjunto con la Policía Nacional, dirigido por nuestro recordado comandante Rodolfo León, quien desde un inicio de la mano con las autoridades regionales y los alcaldes de las zonas afectadas, apoyaron intensamente esta jornada de solidaridad. Al culminar las labores, la población beneficiada, en gratitud, los despidió entre aplausos y vivas, al comandante y su tripulación, quienes incluso arriesgaron hasta su propia vida para ayudar a los que más necesitaban. Queridos hermanos de la región, autoridades de los pueblos que nos acompañan de Yaudios y de Cañete, queremos expresar nuestro agradecimiento al comandante León y a toda su tripulación, que durante más de cuatro días han hecho un trabajo arduo, han podido, con su capacidad y profesionalismo, han podido llevar hacia la zona de Guantan, Cacra, Hongos, Linche, Tupe, todo el apoyo para los hermanos que han sido afectados por la naturaleza. Han perdido la carretera gran parte de sus vidas y es difícil llegar a ellos. Y el trabajo de la Policía Aérea del Perú, de los oficiales y de los técnicos ha sido extraordinario. Como presidente de la región, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los cinco tripulantes de esta aeronave que han hecho un trabajo extraordinario, felicitaciones, éxitos y que Dios los cuide siempre. Son grandes peruanos, buenos patriotas y los apreciamos y el pueblo les brinda un aplauso de reconocimiento. El presidente Javier Alvarado, a nombre de la región Lima, expresa sus condolencias a la esposa, hijos y seres queridos del comandante Rodolfo León Gavilán por su triste y temprana partida, dejando un profundo vacío en su familia. Y su institución, y que estamos seguros los recordarán por sus valerosos actos que realizó en calidad de padre, esposo y oficial de la Policía Nacional del Perú. Rodolfo, estimado amigo, se acabó el combate. En las alas de la vida volaste hacia el infinito. Con la luz de Dios brillarás por siempre. Descansa en paz. La región Lima te recordará por siempre. La región Lima te recordará por siempre.